Por ahí todos los niños también, y le incito, quítate, vete para un lado, ya tuviste un punto. A ver, a ver, necesitamos la pista, la pista completamente despejada. A ver, bebé, por favor quítate a todos que aquí van a volar pelos. A ver, Rosalí, Rosalí, todas ágrate para atrás, para que la gente de afuera pueda ver. A ver, te incito a no ser goloso, papá, ante para un lado, ya sos grande. A ver, a ver, hay huella al parecer, la caja se está moviendo, qué onda, qué onda. Y bueno, aquí tenemos una changa, completamente para ti, porque tu mamá lo solicitó. Tenemos una plebita, una changuita para ti. Por ahí me dijeron que no querían chango, pues aquí está tu changa, papá, atáscate que hay lodo. Y aquí se vale de todo, después de una larga ausencia, por varias quejas. Aquí tenemos nuevamente a la changa oficial de Río y Ponce, hace arras, papá, hace arras. Ya, changuito, acuéstalo en el piso, acuéstalo. Acuéstalo, acostadito, acostadito en el piso. Gracias, changuito, es todo tuyo, papá, es todo tuyo. Para que mire todo al 100% y que se escuche la huella para la changa. Es todo, a ver, chango, arrímale la pechonalidad, arrímasela. Para que no se quede con las ganas. Hola, changa, mira, changuito. Changuita. Mira, allá el camarada de azul, el peloncito, que estaba parado abajo del abanico. Ese güey, el de azul. El dueño de la gana para los hombres. Para que te le pinta los bolos, pinta los dedos. También pinta los. A ver, no quiere que te escuche la huella para tener un círculo. Como más, relájate, tí. Respira profundo. Vamos a ver si es cierto. A ver, ¿quién quiere que te licito de baile a la changa? Que te escuche los gritos para seguir. Entonces, siéntate. A ver, un masajito. Un masajito para que te reenganche. Respira profundo. Respira profundo. Eso es todo para ti. Y que vayas preparando. El compa tuyo también. ¿Dónde está Hugo? Lo feliz para una vez. A ver, que le licito, tráetelo.